Tenemos la cita, las escrituras interpretan las escrituras. Para que las escrituras interpreten las escrituras, tienen que haber dos elementos importantes, y es escuchar. El escuchar es tan importante, es tan esencial. Y a veces lo tomamos muy a la ligera, porque pensamos que, pues esto rápidamente lo puedo entender. La Biblia no se entiende de esa manera, porque es la palabra de Dios. Y es muy profunda. El siguiente elemento es obedecer. Ya que sabemos, ya que escuchamos, ya que hemos recibido, tenemos que obedecer. Dios es omisiente. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, poner eso en mente, registrar eso en su corazón a lo largo de la Biblia, pensando Dios es omisiente. Dios es omisiente. Número 2. Dios es omnipotente. Estas son las palabras de Jesús. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, cuando estamos orando, ahorita vamos a pasar un tiempo de oración. Ahorita voy a pedir que se pongan de pie y den su testimonio. Usted tiene que estar pensando, para Dios nada es imposible. A veces queremos comparar a Dios como nuestra lucha y nuestra prueba. Somos vulnerables. Dios no es vulnerable. Dice aquí su palabra, nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Eso lo tenemos que llevar en mente siempre cuando estamos estudiando, cuando estamos orando, cuando estamos meditando, cuando estamos esperando en que el Señor nos conteste nuestras necesidades. Dios es omnipotente. Y luego viene omnipresente. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Está en Proverbios. Ese es un proverbista. Entonces, esto es algo importante, hermanos, para entender esta pregunta. ¿Qué significa dejar que las Escrituras interpretan las Escrituras? Bueno, número 1. Conocer el carácter de Dios. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Y luego, estar atentos. Estar atentos. Por eso la casa de Dios es tan importante para acudir a la casa de Dios. Porque aquí lo único que hacemos, este lugar, este recinto, está dedicado exclusivamente para Dios y su palabra y la oración. Todo lo que usted ve aquí. Por eso somos muy delicados. Esto es lo que está aquí. Está exclusivamente dedicado para la obra del Señor. Préstame lo mejor. No, 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 no. Eso no. Tenemos que estar atentos. Atentos. Eso es lo que significa estar atentos. Y cuando somos atentos y escuchamos y después tenemos que obedecer. ¿De qué sirve que nosotros reconozcamos que Dios es omnipotente, omnipresente, omisciente? Pero no lo obedecer. ¿De qué sirve? Y Jesús mismo nos va a explicar eso. Entonces, el primer punto es tener una familiaridad general con el carácter de Dios según lo describen las Escrituras. ¿Qué describen las Escrituras? Que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Eso es importante, familiarizarnos con el carácter de Dios. Dos, ya ve Dios se revela a través de su habla, su ley y sus profetas. Entonces, nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios es estudiar el carácter, la característica de lo que es Dios. Cumplir sus leyes es cumplir con la característica de lo que es Dios. Y tres, dice, Él espera que usemos la mente y las herramientas que nos ha dado para comprender más plenamente su mensaje. La herramienta número uno que el Señor nos ha dado, hermanos, es la oración. Señor, ilumíname. Voy a leer tu palabra. Ilumíname. Dirígeme. Guíame. Número dos es, hermanos, es el Espíritu Santo que Dios ha dejado, que dice Jesús que es el Consolador. El Espíritu Santo nos ilumina también. Y luego, hermanos, Dios pone, dice la Biblia que en la iglesia hay cinco ministerios. Están los apóstoles, están los profetas, están los evangelistas, están los pastores y están los maestros. El magisterio es un don. Dios ha establecido el ministerio de la enseñanza como uno de los cinco pilares de la iglesia. Y a veces Dios usa a esos maestros que nos pueden simplificar. Está muy confioso, está muy profundo, no lo estoy captando. Bueno, el maestro lo va a reducir a un ejemplo sencillo para que usted lo entienda. escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. El primer paso para discernir el mensaje de Dios es prestar atención. Jacobo, ya dije esto antes, pero también lo voy a decir. Jacobo, en el Nuevo Testamento dice Santiago, pero su nombre en sí es Jacobo. hermano de Jesús no siempre fue alguien que prestara atención. Y él aprendió la importancia de escuchar cuando se relacionaba con las cosas divinas. En el expositor ahí dicen, ahí están dos citas bíblicas que hablan de ejemplos cuando Jacobo estaba con su hermano Jesús y hubo mucha mucha contienda entre ellos y pues simplemente Jacobo no creyó que su hermano era el Mesías y nunca lo aceptó, nunca lo respetó hasta que un día se presentó Jesús después de su resurrección y Jacobo reconoció que él había sido llamado el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, él escribe esto en Santiago 1.19 escribe esto en señalas que es una experiencia personal de Santiago o Jacobo. Miren lo que dice, por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para ayudarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí Jacobo ha cambiado o sea Santiago cien por ciento él ahora está atento él te está diciendo yo no fui así antes yo no era así antes mi hermano Jesús de Nazaret yo a él no lo escuché pero he aprendido dice ser pronto para oír escuche cuando está el siervo de Dios predicando la palabra está atento entonces vemos que podemos aprender los propósitos de Dios prestando atención y reflexionando sobre cómo Dios trató a su pueblo en el pasado y tenemos el salvista que enfatiza el poner atención dice el salmo setenta y ocho cuatro dice no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo entonces dije dos puntos dije que debemos hacer escuchar que debemos hacer obedecer entonces el señor quiere que usted escuche reciba la revelación de su palabra y ahora usted vaya a compartirlo con los demás esto no es la iglesia el calvario hermano May que está diciendo no esta es la biblia es el salmista en el salmo setenta y ocho que dice no las encubriremos a sus hijos entonces el 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 trabajo de que nuestros hijos o nuestra familia conozca de Dios no es el trabajo del pastor ni de la maestra de la escuela dominical sino es nuestra responsabilidad porque dice no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová alabanzas son las bendiciones de Jehová es un mandato que el Señor nos da entonces vemos hermanos que esto se repite varias veces de diferentes maneras para recalcar a lo largo de su pacto con Israel Dios ordenó la transmisión fiel de su palabra a generaciones futuras ahora nosotros el cristianismo tiene dos mil años de razones y miren a los judíos ellos tienen más de dos mil años ellos tienen como tres mil quinientos años o más donde ellos han transmitido el Torah de generación a generación y hasta la fecha están las mezquitas aquí por la calle tercera y la calle Wilshire y la calle Santa Mónica ahí están las mezquitas con un testimonio que hicieron los judíos cumplieron lo que dijo lo que dice su palabra que deben hacer los judíos transmitir su palabra nosotros como cristianos con más razón tenemos que compartir la palabra y hermanos la palabra de Dios está arraigada en su carácter y por lo tanto muestra una coherencia máxima entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios vemos la omnisencia vemos la omnipotencia y vemos la omnipresencia de Dios dentro de la Biblia por eso es tan fabulosa estudiarla estudiñar la Biblia porque ahí nos encontramos con Dios en la Biblia hay un tema nada es imposible para Dios porque Él es el creador de todas las cosas Él es el creador de todas las cosas 1 de Juan capítulo 2 dice hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio entonces el nuevo testamento no son nuevos mandamientos el énfasis que Jesús nos da de amar no es algo nuevo que empezó con Él no está registrado desde el principio dice Él dice su palabra que no es nada nuevo sino es una nueva énfasis una nueva énfasis lo encontramos hermanos en Mateo 5 en el sermón del monte Jesús advirtió a sus oyentes que no malinterpretaran su propósito al venir a la tierra allí en el sermón del monte Jesús no vino al mundo a destruir ni a abolir el mensaje interior de Dios sino a cumplirlo y lograrlo y lograr su propósito mucha gente platico con ella y dice no para mí me enfoco en el Nuevo Testamento no hermanos enfóquese en toda la Biblia yo empiezo con los evangelios ahí también no usted no va a entender los evangelios si no estudia el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento es la continuación de la redención de Dios que Él ofrece al mundo desde el Génesis entonces por lo tanto Jesús vino para cumplir la ley Jesús ejerció la autoridad divina para interpretar la ley en serie de declaraciones en Mateo 5 se enfoca en leyes bien conocidas y luego explicó las verdaderas intenciones de Dios en ellas vamos a empezar con el asesinato el asesinato no se trata simplemente de un acto en sí sino la actitud del corazón que puede producir que puede producir tal acto entonces nosotros nos cometimos en asesinos cuando atacamos no solamente una persona físicamente con un arma sino también con estas palabras para 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 hablar mal de esa persona o calumniar a esa persona el adulterio el pecado comienza en el deseo del corazón no en el acto mismo y es ahí donde Jesús dice tú cometiste adulterio el momento que lo pensaste en tu mente ya eres un adultero no tienes que esperar cometer el acto sino ya en tu mente ya has pecado el divorcio aunque técnicamente permitido por la ley no es lo que Dios desea de la unción sagrada del matrimonio porque Dios estableció que un hombre y una mujer de dos diferentes hostales se convirtieran en una sola carne pero dice el Señor él fue se sintió obligado a hacer los ajustes pero eso no era el plan de Dios es como la muerte la muerte no fue no fue algo que Dios deseaba para la humanidad sino la consecuencia de la desobediencia entonces el divorcio también es la consecuencia de la desobediencia y una de las más clásicas es ama 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 usted a su prójimo si pero no se detenga ahí siga el ejemplo de Dios y ame a sus enemigos ame a su patrón que le hace la vida imposible ame a su a su compañero de trabajo que siempre andan discutiendo que estaban que están en desacuerdo ame ame muestre y uno dirá carnalmente él no merece que yo sea de esta manera no él sí merece porque Jesús así te lo manda que lo haga entonces si Jesús nos dice ama a tu enemigo ama a la persona que te hace la vida imposible es porque hay un propósito un propósito ¿cuál es el propósito? Jesús habla que bueno habla Juan Juan es el que habla que cuando amamos nosotros cometimos las tinieblas en la luz nosotros cometimos las tinieblas en la luz nosotros no permitimos que la ira que 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 la violencia que el enojo nos consuma porque amamos aún hasta nuestro peor enemigo entonces cuando Jesús terminó estas palabras la gente se terminaba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Jesús cuando enseñaba enseñaba con autoridad y los escribas unos ya los conocían que no eran eso lo que decían entonces no tenían autoridad entonces la ley de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo otra vez esta parte importante de Juan 1 17 la ley fue dada pero la gracia y la misericordia viene de Jesús y ese es el complemento que Dios da a través de Jesús si está la ley pero la gracia y la misericordia vienen de Jesucristo bajo la ley si tu fallas en una cosa ya ya quedas condenado por todo por un error que cometiste la pagas por todo en Cristo si quebrantamos la ley pero el Señor nos perdona nos extiende su gracia y nos perdona es la gran diferencia por eso los judíos cuando le escuchaban que le enseñaba se asombraban y decíamos este hombre pues quien es porque con tanta autoridad él está enseñando esto y una de las cosas importantes es cuando yo hablo del amor cuando Jesús habla del amor hermanos él está hablando de la justicia él está hablando de de ser justos él está hablando de ser obedientes y él está hablando de amar esa palabra encubre todo eso entonces una gran parte de la mayor justicia que Dios describió puede resumirse en el simple llamado a la obediencia Jesús enseñó que obedeciéramos y que enseñáramos a otros la ley de Moisés el ejemplo divino entonces el llamado hermanos a compartir tu testimonio el llamado a compartir las buenas las buenas nuevas de Cristo no empieza en Mateo 28 Jesús lo dice a lo largo de su ministerio Jesús está enviando discípulos a compartir las buenas nuevas y ese es el plan del Señor que este mensaje sea expandido ahora voy a dar un ejemplo clásico de como las escrituras se interpretan por sí mismos ya dije estamos con ser del carácter de Dios tenemos que escuchar y tenemos que obedecer hay un ejemplo que se dice un ejemplo clásico para entender la clase de justicia de los fariseos sería útil dejar que las escrituras interpretaran las escrituras entonces voy a usar Mateo 23 allí Jesús les dice a los fariseos hay de nosotros escribas y fariseos hipóginas hipóginas que es un hipógino uno que dice algo y hace lo contrario uno que dice ama a tu prójimo y en vida y en realidad maltrata a su prójimo Mateo 23 23 dice que mal les va a salir a ustedes maestros de la ley y fariseos que mal dice que que condenación les va a tocar a ustedes maestros de la ley y fariseos dicen hipócritas se preocupan por dar como ofrenda la décima parte de la menta y del anís y del comino que cosechan en sus terrenos pero pero estas son las palabras de Jesús de Jesús esas son las palabras de Jesús y cuando Jesús habla es mejor que de Jesús dice pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley ¿cuál es la enseñanza más importante de la ley? yo hago la pregunta ser justos tratar a los demás con amor o en ser a Dios en todo eso Jesús estas son las palabras de Jesús detengas un ratito piénselo este es Jesús que está hablando Jesús de Nazaret el que murió en la cruz y que ha marido por usted y por mí el que está el que ha resucitado y está a la destra del Padre intercediendo por nosotros Él dice seamos justos Él dice que amemos que tratemos a la gente con amor con amor y luego dice obedezcamos la ley de Moisés dice hay que hacer esas tres cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos entonces debemos hermanos de reconocer que para el Señor el amor justicia hermanos el trato y la obediencia son subdivisiones de la palabra amor si tú amas vas a ser justo si tú amas vas a tratar bien a tu prójimo si tú amas vas a obedecer a los que te aman posiblemente usted esté pasando por la autopista a las 10 allá en la ciudad de Ontario y se pocha la llanta y no tiene usted para grúa no hay no hay AAA toma el teléfono le llama a su vecino ven y recógeme ese vecino es su amigo él viene enseguida ¿por qué? porque es su amigo su amigo lo ama él le va a obedecer él no lo va a sacar del más puro usted cree que una persona que no lo conoce a usted le va a hacer dar ayuda no puedo con ganas de hacer el favor pero ahorita tengo que salir entonces todo está dice Jesús basadas en amor en el amor dice en el siglo 24 de ese mismo capítulo albato el mismo tema con este con ese grupo de personas dice ustedes como líderes no saben nada que quiere decir tú puedes tener mucho conocimiento puedes tener una maestría puedes tener un doctorado puedes hablar en el griego en el arameo y en el hebreo pero si no vives lo que tú enseñas lo que tú estudiaste de nada te sirve es lo que Jesús está diciendo ustedes dicen como líderes no saben nada ¿quiénes son? ¿a quién se está refiriendo? a los mariseos hay hay un historial sobre cuáles son las calificaciones para ser un fariseo la cantidad de estudio que tienen que saber estos señores se tienen que memorizar toda la Torah tienen que saber esto y lo siguiente los escribas tienen que ser personas muy capaces porque ellos están escribiendo las escrituras se dedican a la autografía a documentar los documentos y dice Jesús no sabe nada no sabe nada cumplen los detalles más significantes de las leyes esas son las palabras de Jesús él sigue hablando pero no cumplen lo más importante de ellas ¿y cuál es el más importante? amor amor por eso la gente que no es cristiana sabe cuando se encuentra con un verdadero cristiano porque los verdaderos cristianos aman amamos y si no amamos debemos de comenzar de amar dice aquí su palabra pero no cumplen lo más importante de ellos ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito pero no se tragan el cameo que hay en el pino que debemos de hacer no podemos escoger lo que vamos a obedecer no podemos escoger no hay salida tienes que amar tenemos que amar la tienes que amar ¿y qué hay? ¿cuál es la respuesta? que dice aquí su palabra aquellos que se están están diciendo no eso no voy a hacer aquí está aquí está la sentencia Mateo 23 26 que dice que mal les va que mal que mal le va a ir a ustedes que mal le va a ir a ti ama tu peor enemigo ama ama y no porque merece que lo amen ama porque Jesús te dice que debemos de amar que debemos de amar entonces no podemos estudiar lo que vamos a obedecer no podemos perder de la vista los puntos esenciales que debíamos que debían distinguir al pueblo de Dios somos un pueblo de Dios amén amén ese que él registra la promesa de Dios aquí en esta cita ese que él 36 27 que dice yo les daré nueva vida estamos hablando de una nueva vida usted participa de una nueva vida no la vida del mundo no no la vida del mundo es un mundo de violencia de poder de intereses propios no dice el profeta Ezequiel desde el antiguo testamento yo les daré nueva vida haré que cambien su manera de pensar cuando tú vienes a Cristo la transformación estudiar la Biblia ahora nos transforma nuestra manera era de pensar entonces dejarán dice de ser tercos y testaduros que eran los judíos perdón que eran los hebreos en el desierto estaban insatisfechos con lo que Jehová les enviaba el maná las cordonistas cordonistas cordonices eran tercos testaduros dice aquí pues yo haré que sean leales y obedientes que como nos podemos convertir en leales y obedientes a Cristo que nos dice yo morí en la cruz del cabario por ti y tú no tenías nada que ver yo pagué todo por ti entonces nos tenemos que atendir tenemos que aceptar lo que Jesús nos enseña ¿por qué? porque Él no necesitó nada de nosotros todavía Él no necesita nada de nosotros porque Él pagó todo por nosotros que bonito se siente cuando vamos a cenar y nos dicen te voy a pagar la comida gracias me va a pagar ahora si voy a comer otra persona va a pagar la cuenta no sé si a usted le ha atacado yo estoy en la línea para agarrar mi café y me dicen no no vas a pagar ¿qué pasó? el Señor enfrente te pagó tu café ah qué bonito gracias qué hermoso qué bien gracias son gestos de amor y creo que son gestos de nuestra fe en Cristo entonces eso eso es lo que los profetas Jeremías y Ezequiel sabían que se necesitaría para que el nuevo pacto funcionara cada domingo primer domingo de cada vez aquí en esta iglesia tenemos la santa cena y compartimos el nuevo pacto dice el nuevo pacto en Cristo a través de su sangre a través de su cuerpo y muchos piensan que porque estamos en el nuevo pacto ya los 10 mandamientos ya no los tenemos que cumplir no aunque Jesús dice amar es cumplir en sí todos los mandamientos y es cierto pero eso nos está diciendo que lo dejes de hacer el nuevo pacto de Cristo no remueve el antiguo testamento ni la ley de Moisés todavía tenemos que cumplir y lo hacemos con amor las escrituras son profundas y muchos han querido de distorsionar la palabra de Dios por los inductos y los ignorantes y por eso tiene usted que tener cuidado cuando usted se mete en las redes sociales para que reciba una enseñanza bíblica usted debe de saber quién es el que está enseñando qué iglesia cuáles son las 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 creencias de esta persona porque ya la gente ya no ni se identifica ahí nomás porque tiene una camarita y ya empiezan a hablar y tiene mucha gente que está escuchando y ya son expertos pero no tiene ninguna preparación y lo que está diciendo no es veraz no es veraz sin embargo la gente está escuchando la gente está siendo engañada y nos podemos meter en doctrinas doctrinas que no están basadas en la Biblia cualquier persona que dice ser maestro y no está citando la Biblia es un terreno peligroso es un terreno peligroso que cuando estén enseñando no hagan referencia a la palabra de Dios esta es una una señal cuidado cuidado es una señal algo anda mal aquí porque él no está señalando las escrituras no se está haciendo referencia a la palabra del Señor es peligroso es peligroso entonces la ayuda que Dios nos da es el Espíritu Santo es la ayuda es la ayuda yo cuando me preparo para venir acá yo tomo toda una semana para tomar llegar a este momento pero aún así yo tomo el sábado para meditar en lo que el Señor quiere porque esta enseñanza es una enseñanza que se enseña por todas las asambleas de Dios y todas las iglesias pentecostales pero yo no voy a enseñar solo para enseñar algo en general yo siento de todo mi corazón que yo quiero enseñar a la persona que está en la primera banca como la última banca o los que están en el medio de la banca que a pesar de que es una enseñanza que yo tengo para dar la vamos a adaptar a la necesidad que tenemos como iglesia y una gran necesidad que tenemos como iglesia es profundizarnos en la palabra de Dios y no decir yo no puedo hacer ese es un espíritu que no viene de lo que estamos enseñando ¿por qué? ¿por qué? ¿qué dije? Dios es ¿qué? o mi siente ¿qué es? o mi potente entonces si Dios es o mi potente y tú eres un hijo de Dios ¿por qué eres un cobarde? ¿por qué te sientes incapaz? no tu Dios es un Dios o mi potente todo poderoso entonces si te sientes incapaz le dices Señor ilumíname enséñame instruyeme quítame el miedo quítame la cobardía quítame eso porque nuestro Dios es un Dios potente o tú eres un adaptado o a ti te ha adaptado o vienes a otro Dios o es tu padre es otra persona porque el Dios ya ve hermanos el Dios ya ve es un impotente no olviden él es un impotente y sus hijos dice su palabra Jesús dice os he dado toda autoridad dada por mi padre y piensa no, no, no eso es para el pastor y eso es para el evangelista no eso eso no es lo que está diciendo él está diciendo que todos nosotros ustedes no dice la ayuda que Dios nos da es el Espíritu Santo y los maestros ungidos por el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo y cuando yo hablo del cuerpo de Dios y estoy hablando del maestro yo estoy hablando de maestros no solamente en la iglesia local pero también en los seminarios en las escuelas bíblicas donde hay gente muy capacitada buenos para instruir y si Dios te ha llamado a un ministerio así donde hay mucha preparación que se requiere pues hermano adelante hay tantas oportunidades para estudiar en una escuela bíblica sin tener que asistir a una escuela bíblica usted lo puede estudiar en línea Asamblea de Dios tiene un programa muy hermoso en línea que son fabulosos para nosotros si es que si es que ahí el Señor te está llamando si es que ahí si es que ahí es donde Dios te está llamando pero lo más importante aquí hermanos es que las escrituras aunque sean profundas y uno dirá no esto yo no lo agarro no lo entiendo dígale al Espíritu Santo iluquíname el Señor instruye dirige y cómprese una buena biblia con un estudio porque esas son las más bonitas más caritas más caritas pero vale la pena vale la pena y los expositores que tenemos aquí en la iglesia son tremendos tremendos ese es un libro donde usted puede bojearlo y ahí están registradas las citas bíblicas una explicación muy profunda muy hermoso yo sé que ahorita en la cultura nadie hay que leer todos quieren ver visual todos quieren ver tipo video pues si eso te ayuda porque hay gente que sí yo o sea no me gusta leer a mí me gusta que me me gusta escuchar bueno si eso así es pues hay hay programas audibles pero lo más importante hermanos es que nos involvamos al estudio de la palabra de Dios porque estudiar la biblia hermanos no es como estudiar cualquier libro porque estudiar dijo la lección de esta mañana estudiar es descubrir el carácter de quien es Dios descubres el carácter de Dios lo descubres desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis se descubre el carácter de Dios y eso nos anima para seguir creyendo en las más común y corriente circunstancias que nosotros pudiéramos tener en la vida por ejemplo estoy batallando todo mi trabajo mi patrón parece que me desprecia no me quiere nos da fortaleza para seguir adelante adelante seguir adelante ahora si el tiempo se me ha terminado ahí me pasé pero les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar vamos a aclamar al Señor Padre de los cielos te doy gracias Señor por este tiempo que hemos pasado escudriñando tu palabra y el tema ha sido las escrituras escudriñan las escrituras interpretan la escritura yo te pido Señor por alguien Padre Santo que no no tiene un día emocional donde está escuchando tu palabra donde está leyendo un versículo que podamos atesorar el valor y la importancia no una rutina no sino un encuentro una relación con su Padre Celestial a través de la oración a través del ayuno y a través de tu palabra yo te pido por alguien que me está viendo por las redes sociales y posiblemente tiene muchas preguntas diríjelo a este teléfono 323-560-555-85 y pregunten por el Pastor Mac y me comprometo a contestarte la llamada todo esto yo te lo pido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén un aplauso al Señor